En Nayarit, en punto de las 2 de la tarde horas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador arribó a Nayarit para cumplir con su promesa de recorrer las zonas afectadas que dejó el huracán Huila el paso mes de octubre. López Obrador fue recibido entre aplausos y reclamos por los habitantes del pueblo Los Sandoval. Durante su visita el máximo ejecutivo mexicano visitó la casa de María Carrillo y Aurelio Enríquez quienes le pidieron ayuda para arreglar la casa y el baño. Andrés Manuel López Obrador en Nayarit. Foto, Víctor Hugo Olivas, el debate durante un mensaje ante miles de asistentes, AMLO puso punto final a la palabrería porque ya, viene la acción. Asimismo anunció que adelantará las partidas presupuestales al gobierno de Nayarit para que pague sueldos y cierren el año. En beneficio a los todos los damnificados se darán 5.000 pesos por dos meses como empleo temporal. Foto, Víctor Hugo Olivas, el debate por último Andrés Manuel López Obrador detalló que ese egreso servirá para que se limpien las miles de viviendas que resultaron afectadas. La entrega de enseres domésticos, se les entregarán en unos días, serán alrededor de 15.000 pesos por familia. Se otorgará 60 millones de pesos por cada uno de los ocho municipios, expresó. Los trabajos inician desde hoy y regresará el 25 de enero a supervisar trabajos. Punto. En esta nota, Nayarita ML Huracán Huila.